Mientras que hay obviamente esperanza de seguir luchando, pero como hace un rato estaba diciendo, más que nada tratar nosotros de hacer lo nuestro y ver después qué pasa en el otro compromiso. Nacional, ¿qué te dice como rival? Siempre es rival difícil, siempre nos complicó, las veces que jugamos con ellos siempre fue rival muy difícil y obviamente, bueno, como dije, tratar de prepararnos de la mejor manera y bueno, para afrontar el compromiso difícil. Tomás, imagino que tenés algunos amigos en Independiente, seguramente algún telefonazo de repente de motivación les vas a pegar, ¿no? No, no, creo que no, tratar más o menos de enfocarnos en lo nuestro, ¿verdad? Y bueno, obviamente que esperamos que nos dé una manito, pero bueno, más de nada, también nosotros hacer nuestra parte, ¿verdad?